Yeah Oye baby Yo Johnny Yo no se si tu andas sola Si hablas un elfeito ese que anda al lado tuyo Yo quisiera saber si tu te encuentras sola Sola No paro de pensarte y eso me descontrola Hola Yo quisiera saber si tu te encuentras sola Sola No paro de pensarte y eso me descontrola Hola No paro de pensarte y eso es para mi problema Má Tú estás caliente que quema En la cama ella es el tema Siempre rompen lo esquelma Tú estás caliente que quema No paro de pensarte y eso es para mi problema Tú estás caliente que quema En la cama ella es el tema Siempre rompen lo esquelma Oye super es que ella ella es Puro fuego, pura adrenalina que arde Le pido a Dios siempre que te proteja y te guarde La baby que rompe, calle en que camina Y tiene que reportarse al comité Tiene cita con el maestro, diestro Que tiene un plan siniestro Cuando tú me pidas dime y yo te lo muestro Y después de eso te demuestro Que eso no es mío ni tuyo es nuestro Esto lo hice pa' que sacude Pa' que los dais pidan ayuda Desde el triángulo de las bermudas No sé por qué andas sola Con esa carita y esa cola Mi baby mi última Coca-Cola Yo quisiera saber si tú te encuentras sola Sola No paro de pensarte y eso me descontrola Hola Yo quisiera saber si tú te encuentras sola Sola No paro de pensarte y eso me descontrola Hola Quiero decir que como tú no hay ninguna Ese cuerpo una fortuna, puente y paso a la una Luego me dice que ella es loca con mi voz Que la recoja a la dos en la que se duerme el post Como la tren por su parte en tren De la casa para el motel la nena yo la secuestré Como la cuatro cuando la tenía en cuatro Ponciendo arrebato y sacándose retrato No te vengas pa' que brinque y me dure Deja que tranquilo con tu cuerpo me cure No quedamos hasta mañana mami no te apure Que tú eres la más dura no pidas que te lo jure No te vengas pa' que brinque y me dure Deja que tranquilo con tu cuerpo me cure No quedamos hasta mañana mami no te apure Que tú eres la más dura no pidas que te lo jure Yo quisiera saber si tú te encuentras sola Sola No paro de pensarte y eso me descontrola Hola Yo quisiera saber si tú te encuentras sola Sola No paro de pensarte y eso me descontrola Hola Yo quisiera saber si tú te encuentras sola Oye baby Sola 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 No paro de pensarte y eso me descontrola No paro de pensarte y eso me descontrola Dímelo Towie Yo quisiera saber si tú te encuentras sola 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 No paro de pensarte y eso me descontrola Nivel de música Hola Yeah Towie Superiority Dímelo Javish Soldado Yo, yo, nia